El dinero es lo más pasajero de la humanidad Suelten los tambores sin parar, porque ha llegado el tiempo de la unidad Somos los rebeldes que no han callado y nunca nos callarán Suelten los tambores sin parar, que no es la lluvia fresca de libertad Pues nuestra conciencia no tiene precio y jamás la comprarán, nunca la comprarán Voy cantando pa' mi gente de verdad Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días para todos Buenos días, aquí estamos de nuevo con ustedes Titulares, caiga quien caiga y algo más Hoy es el martes 22 de enero, lo haremos hoy rapidito Pues no tenemos internet y estamos pariendo para sacar la emisión de los titulares Una noche tortuosa para Caracas, de protestas, de cacerolazos El evento que se inició desde ayer a las 4 de la mañana Con el presunto alzamiento de un comando de la Guardia en Cotiza Terminó independientemente de si fue un montaje o si fue verdad Es decir, no nos importa, sin importar si fue verdad o fue mentira Creo que al gobierno le salió el tiro por la culata Porque ayer en o desde ayer en la mañana El oeste de Caracas, no el este Está protestando, mis queridos amigos Así como lo oyen, el oeste de Caracas protestando En consecuencia, lo que se avizora para el día de mañana Rumbo al 23 de enero Es una señal inédita Lo que está pasando Está protestando el hambre Está protestando la crisis Es una protesta social Que tiene de repente, ciertamente como fundamento lo político Pero es el hambre que está hablando Son los barrios de Caracas, los barrios de Maracaibo Los barrios de Venezuela Que no tienen donde comprar la comida Las medicinas, los hospitales no funcionan La inseguridad los mata No hay transporte público El dinero no alcanza La hiperinflación Y Maduro tendrá que decirle ahora a la gente Mira, te voy a dar CLAC Te voy a dar más comunas Temas que no le han resuelto el problema a la gente Vamos con nuestro acostumbrado paseíto Por los medios de comunicación Venezolano Los poquitos que quedan Estamos bloqueados tanto en Twitter como en Facebook En redes El gobierno le ha puesto mínimo a esas cosas Comenzamos con el diario 2001 Dice Guaidó no se raja y reitera marcha para mañana Últimas noticias Señala TCJ es nula elección de directiva de la Asamblea Nacional Y evidentemente que esto es lo que es nulo En la decisión del TCJ porque la Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado Que ella misma por autonomía normativa se da su propia directiva El aragüeño dice Docentes recibirán pago con aumento Igualito no les alcanza El clarín de la victoria Estado Aragua El TCJ invalida a la Asamblea Nacional La hora de Margarita TCJ declaró nulos todos los actos de la Asamblea Nacional La Asamblea se mantiene firme en sus decisiones Y en los temas deportivos Sigue la emoción del béisbol Bueno, evidentemente que el tema de la Asamblea Nacional De declararlo nula la Asamblea Nacional Despierta poco interés en la gente Nadie le está prestando atención a un TCJ Que funciona más como el bufete de Miraflores TCJ declara que actos de la Asamblea Nacional Desde el 2017 son nulos Dice el Universal Pero el Universal Dice al lado parlamentarios Es una aberración La decisión de la Sala Constitucional Eso es En el Universal Para el diario Panorama En su página web Sale Venezuela tomará acciones legales internacionales Ante instigación xenófoba Sí, lamentable La declaración del presidente de Ecuador Bien lamentable Reportan protestas Y lo dice el diario Panorama Que es un diario no precisamente de la oposición Reportan protestas La noche de este lunes En diferentes sectores de Maracaibo Hay una declaración del secretario de gobierno Del Zulia Yo creo que le está respondiendo A su propio gobernador Porque dice que al Zulia No lo divide nadie Bueno, el único que ha planteado El tema de la división Quizá por error Quizá porque no lo supo expresar Le voy a dar ese beneficio Ha sido El propio gobernador Así que En este caso es insólito El propio secretario de gobierno Le responde a su gobernador Al Zulia no lo divide nadie Porque somos una sola patria Nadie ha dudado eso Yo creo que el gobernador Lo que quiso decir Ahora dice que no lo dijo Y ahí están las declaraciones Escúchela En mi Twitter En mi cuenta de YouTube Caiga quien caiga CQCTV Están Hágalas y saque usted las conclusiones Fíjense Ayer en Caracas Se registraron cacerolazos Como teníamos tiempo Que no veíamos En diversas zonas Contra Nicolás Maduro Casalta 1 2 y 3 Además de Catia Estamos hablando del oeste De Caracas No del este Propatria La avenida Fuerzas Armadas Antímano Pinto Salinas San Agustín Que es un barrio Bien candela San Martín Lirice El Valle Que donde están Varias sedes importantes De las Fuerzas Armadas Coche El Valle Coche El Cementerio La Avenida Andrés Bello La Candelaria Quinta Crespo Santa Fe En Chacao Por supuesto Santa Mónica Donde uno se comía La famosa arepa Reina Pe Ya decía La sabrosa Esa arepa El Coche Caricuao Y Sabana Grande Se sumaron a la manifestación En algunos sectores Han denunciado Que colectivos Se encuentran Rondando en moto Las residencias Y funcionarios De la Guardia Nacional Bolivariana Han lanzado Han lanzado bombas Lacrimógenas Contra edificios Pero en los edificios También la gente Se está preparando La Guaira Se sumó a las protestas En contra de Nicolás Maduro La parroquia 23 de enero Insólito esto Desconoce a Maduro Al ritmo de las cacerolas Vecinos de la pastora Allí vivía Robert Serra Dicen que quemaron Sí, quemaron la casa De Robert Serra Vecinos de la pastora Alzados contra Maduro Allí cerca Queda Miraflores Por cierto Represión en la residencia La Rosa Y Torre San José En la avenida Fuerzas Armadas Guardia Nacional Y Policía Nacional Bolivariana Dispararon contra Residencias En los Mecedores Hay varios Pobladores De los Mecedores Detenidos Según la información Que manejamos Bueno Fíjese La gente Respondió El pitazo Dice El 23 Para la calle Otra vez Al grito El grito De los estudiantes En el cabildo abierto De la UCB La Asamblea Nacional Debatirá sobre Ley de Transición Democrática Este martes Y también Va para adelante La ley de amnistía 27 militares Involucrados En el alzamiento Contra Maduro Han sido detenidos Carabota Digital Dice Vecinos de Cotiza Fueron detenidos Por apoyar a militares NTN 24 23 de enero Libertad Gritó Uno de los guardias Sublevados Tras ser detenidos Por la dirección General De contrainteligencia Militar Funcionarios Del SEBIN Y CONAS Disparan Contra manifestantes Y CASAS En Cotiza Cotiza Se les alzó Hospital de Vargas Fue tomado Por la Guardia Nacional Tras la cantidad De heridos Durante las protestas De este lunes El mensaje De Juan Guaidó Presidente De la Asamblea Nacional Militares No te pedimos Un golpe de estado Sino a luchar Por la libertad La Asamblea Nacional Exige respetar Garantías A guardias Sublevados Familiares De Guardia Nacional Sublevados Piden que no se repita Lo que pasó Con Oscar Pérez Fabiana Rosales Esposa de Guaidó Envía mensajes A la familia De militares Venezolanos Muy buenos Los mensajes Tanto de Fabiana Rosales Como de su esposo Juan Guaidó ABC Señala La Fuerza Armada De Venezuela Sofoca la sublevación De un grupo De militares Contra Maduro ¿Cómo estará El rancho ardiendo? ¿Qué pasó eso? Bueno Muchas informaciones En CATIA También se sumó Al cabildo abierto Que es bastante grande En los palos grandes Se reafirma La lucha Por la democracia Montalbán También se rebeló Contra Maduro Pueblo de Acarigua Acudió en masa Al cabildo abierto Venezuela Definitivamente Señores Está encendida El tema de Ecuador En grave También Repudio internacional Por las declaraciones Del señor presidente Lenín Moreno La academia Bueno Otras noticias Que son menos importantes A nuestro Bueno Nuestro apoyo Y solidaridad A todos los militares Que quieran hacer cumplir La constitución Y ustedes Deberían unirse al pueblo Y solamente le pedimos eso Que hagan cumplir La constitución Mañana es el 23 de enero No lo hagas por Guaidó No lo hagas Por un partido político Hazlo por ti Por tu familia Mañana 23 Es una buena oportunidad De demostrar Que estás molesto Y que quieres Una Venezuela Distinta Feliz día Para todos